Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La siguiente sección es patrocinada por Oriéntese. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Desde San Carlos se realizó un canto a Colombia. Nueva mesa directiva del Consejo de Río Negro para el 2017. El retiro tendrá entrada principal renovada. FENALCO realizó el Simposio Regional de Comerciantes y Empresarios. Río Negro, líder en desempeño fiscal en Colombia. Con éxito finalizó el Zonal Oriente de los Juegos Departamentales en el Carmen de Viboral. Accidente de tránsito en Autopista Medellín-Bogotá deja nueve lesionados. Doña Florinda estuvo en Festival de Caricatura en Río Negro. Más de 200 víctimas fueron indemnizadas en cuatro municipios del Oriente. Con decreto regularán el uso de pólvora en La Ceja. Lluvias afectan pavimentación Granada-San Carlos. Marinilla asegura su suministro de agua. La Ceja refuerza su seguridad.